Show Business, ecosistema de negocios digitales, haga parte de la transformación digital de los negocios. Estamos en el Centro Comercial Metroello, hoy tardeando, y qué bueno saludarlos con nuestra anfitriona, la doctora Jacqueline Villa, quien ha hecho posible que estos procesos de promoción, de difusión y sobre todo de generar grandes campañas para que el Centro Comercial Metroello, ya casi 30 años al servicio de la comunidad, se proyecte cada vez más. Bienvenida. Bueno, Jacqueline, qué bueno que se generen estos espacios, espacios que son para promocionar, pero sobre todo para unir y articular grandes estrategias que se vienen desarrollando en este gran espacio. Claro que sí, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos visitan el día de hoy, también a todos los locatarios y a las personas que participaron en este evento tan importante, no sólo para el Centro Comercial, sino también para el municipio de Bello. Ustedes saben que es un centro comercial, abiertas las puertas para todos nuestros visitantes, compradores y toda la gente de Bellanita. Acá les ofrecemos una gran variedad de productos y servicios, y lo más importante es que estamos hace aproximadamente 30 años acá en todo el corazón del municipio de Bello, posicionándonos como uno de los mejores centros comerciales del municipio de Bello. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para ustedes mismos, para el Centro Comercial Metro Bello. Jacqueline, hoy en este espacio, y que quede la gran invitación para todos los vellanitas, para toda la ciudad y obviamente para el área metropolitana, porque entendemos que aquí hay clientes de todo el país, ¿no? Y por qué no decirlo, porque alguien me decía en un recorrido que hemos compartido con alguno de los locatarios, también se está vendiendo a nivel internacional. Y para eso son las plataformas digitales, para eso son los ecosistemas de negocios digitales, para que trascendamos a través de estos medios digitales. ¿Cuál es esa invitación especial para que esto continúe, para que se institucionalice, y qué bueno que el Centro Comercial tenga mucho más reconocimiento por muchos más años? Bueno, una de las invitaciones más importantes sería para que todos nuestros comerciantes se vincularan a todas estas actividades que realizamos, no solamente por temporada, sino también que fueran eventos paulatinos que se realizaran dentro de las instalaciones. De esta manera, como les dije anteriormente, nos posicionaríamos del mercado del municipio de Bello. Entendamos que hemos dado un vuelco total en toda nuestra infraestructura de diseño, comercio y locales comerciales. Es importante que nos visiten y de verdad posicionarnos en todas las redes sociales y darnos a conocer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es muy importante para todos nuestros comerciantes. Aquí estamos para apoyar este proceso comercial, para conectar empresarios, comercios con compradores. No hay otro objetivo que ese. Y qué bueno hacerlo en medio de una actividad que sea de entretenimiento, porque es lo que queremos, José, entretenernos. Así es, entretenernos y pasar un rato menos y agradable con toda la familia. Recuerde que acá manejamos gran variedad. Acá usted encuentra calzado, ropa, tecnología. Usted encuentra de todo acá. Viene con toda su familia, pasa un rato menos y agradable. Si quiere comer un heladito, allí también tenemos heladería, tienda de mascotas, tenemos de todo. Y lo importante es que usted pueda visitarnos y disfrutar durante toda una tarde diferente acá en el show Room Business. Así que continuamos con la programación. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, una locura. Una locura. Y yo creo que este centro comercial hoy se generó con gran expectativa con el show de esta tarde. Evento central. Desfile de modas. Y es para eso, para que nuestra audiencia vea las mejores prendas, lo que está en tendencia. Y qué bueno que a través de la agencia de modelos y más modelos. Moda y tendencia. ¡Muchas gracias! Hoy nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 hola Que comencé la fiesta, muero por el pasar Están invitados todos mis amigos Estar triste no es una opción Vivimos padre y veteinos Quiero bailar y cantar y gozar Que la fiesta no se termine jamás Que quiero bailar y cantar y gozar contigo Que quiero bailar y cantar y gozar Que la fiesta no se termine jamás Que quiero bailar y cantar y gozar contigo No importa dónde vengas ni a dónde vas La cosa de la vida no deja nada atrás Están invitados todos mis amigos Están buscando su noción Vivimos padre y veteinos Quiero bailar y cantar y gozar contigo Quiero bailar y cantar y gozar contigo Que quiero bailar y cantar y gozar contigo Están invitados todos mis amigos Están invitados todos mis amigos Estar triste no es una opción Vivimos padre y veteinos Que quiero bailar y cantar y gozar contigo Que quiero bailar y cantar y gozar contigo Que la fiesta no se termine jamás Y la fiesta no se termine jamás Y quiero bailar, cantar y gozar contigo Y quiero bailar, cantar y gozar Y la fiesta no se termine jamás Y quiero bailar, cantar y gozar contigo Gracias Show Business Ecosistema de negocios digitales Haga parte de la transformación digital de los negocios